Gracias, señora Presidenta. El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la alerta de violencia de género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Sin embargo, esta no es la realidad, sobre todo si hablamos de emergencia, ya que a pesar de que el reglamento de la misma ley se reformó en 2013 para establecer un nuevo proceso de emisión de la alerta de violencia de género, para hacerla efectiva y rápida. El procedimiento sigue siendo muy largo e ineficiente, pues no responde a la urgencia que debería. La propuesta que hizo Morena para reformar el artículo 25 y adicionar el 25 bis establece un procedimiento ágil y claro para emitir la declaratoria. En lugar del trámite tortuoso y burocrático que se ha seguido hasta el día de hoy. No se debe olvidar que el feminicidio es la expresión más extrema y cruel de esta violencia y desafortunadamente cada día vemos el aumento de la comisión de estos crímenes de odio contra mujeres en varias regiones del país, lo cual nos indica que la Política Nacional de Prevención, Atención y Sanción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es una política fallida, en gran medida porque los recursos que se destinan a la atención y prevención de la problemática son mínimos. De hecho, vimos cómo en el presupuesto de egresos de la Federación para este ejercicio fiscal fue eliminado el anexo 26 correspondiente a principales programas Ramo 4 Gobernación, el relativo a la promoción de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, además de que se redujo el presupuesto destinado a este rubro. El gobierno federal se ha caracterizado por su insensibilidad y falta de compromiso para con estos temas, así es en cuanto a la alerta de género, tal parece que desde la Secretaría de Gobernación se realizan importantes esfuerzos para que estas alertas no se declaren, además de como ya se señaló el procedimiento que actualmente está vigente en el reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, está diseñado para alargar, entorpecer y evitar se declaren. Y eso es precisamente lo que Morena proponía se corrigiera con la iniciativa presentada por la diputada Rocío Nale y por el de La Voz y que fue apoyada en su momento por legisladores y legisladoras de otros grupos parlamentarios. El gobierno federal y los de muchas entidades federativas tienen una idea muy equivocada de lo que es la alerta de género. Este mecanismo no es para acusar a nadie, la alerta de género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno para que de manera coordinada se enfrente, erradique y prevenga, de forma pronta y expedita, sin dilaciones, la violencia feminicida en un territorio determinado, siempre con perspectiva de género y enfoque de derechos. Recordamos como lamentablemente el gobernador del Estado de México estuvo durante más de cuatro años litigando en medios de comunicación y tribunales federales con el objetivo de evitar la implementación del mecanismo de alerta de violencia de género, ya que como también lo entendió en su momento Enrique Peña Nieto, consideraron la alerta como una maniobra política para descalificarlos. Ahora en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera lo entiende igual y pese a que en esta capital los feminicidios van a la alza, se niega a declarar alerta de género. Las acciones tendientes a la atención y prevención de la violencia que se ejercen contra las mujeres y sobre todo la que se ejerce en su expresión más extrema, que es el feminicidio, no pueden esperar largos plazos para su implementación, son acciones que con carácter de urgente deben ser implementadas, que mucho menos deben estar sujetas a consideraciones de índole político. Las alertas de género no están funcionando por lagunas jurídicas como la que se pretende enmendar con la iniciativa que Morena presentó y tampoco funcionan, debemos decirlo, por falta de voluntad política. Así basta mencionar el caso del Estado de México, en donde a pesar de contar con alerta en 11 de sus municipios, los feminicidios no han bajado. Así el año pasado en la entidad mexiquense se contabilizaron oficialmente 266 feminicidios. Con toda esta información, nuestra compañera que pidió licencia, Delfina Gómez, el año pasado organizó un foro en el que se denominó Estado de México Feminicida. Es evidente que no hay voluntad política del gobernador Herubiel Ávila para atender esta problemática. Es muy preocupante que en el 40% de los feminicidios, este dato es fundamental, y espero me escuchen los que están gritando, es muy preocupante que el 40% de los feminicidios cometidos en el Estado de México, las víctimas, habían denunciado sufrir violencia. Es decir, de cada 10 mujeres, 4 habían dicho que sufrían violencia y ahora están muertas. ¿Qué se hizo ante esto? Pues evidentemente poco o nada. Ahora esas mujeres que denunciaron ya están muertas. Bien, les informo, compañeras y compañeros, Morena declina las reservas y nos sumamos a los acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios. Muchas gracias.